Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos vamos de en vivo y directo hasta el Teatro Bolívar. Allí las autoridades ofrecen una rueda de prensa sobre la gira que harán por el país la cantante chilena Tijoux y el dúo Rebeldías. Allí está Andrea López, como siempre, para ofrecernos detalles en materia cultural, sobre todo de este evento. Adelante, Andrea. Gracias, amigos de Venezolana de Televisión. Ya se encuentran en nuestro país, en la cantante Anita Tijoux y el grupo Rebeldías. El día de hoy vamos a conocer detalles de esta gira nacional que va a iniciar el 11 de junio. Vamos a conocer entonces palabras del ministro de Cultura que se encuentra presente en esta rueda de prensa. ¿Listo? Bueno, buenos días. Aquí estamos en el Teatro Bolívar. Estamos aquí al lado de nuestra hermosa Plaza Caracas. Plaza Bolívar, perdón. En pleno centro de Caracas. En este igualmente hermoso teatro, junto con... Bueno, aquí me acompaña a mi derecha está José Jesús Gómez, presidente Líaén. A mi izquierda, nada más y nada menos que Ana Tijoux, que nos visita... Llegaste ayer en la tarde, Ana. Aquí están Rodrigo, Gonzalo, todos los muchachos de Rebeldías, Rebeldías, que nos visitan desde el sur del Bronx, directo para Caracas. Bueno, miren, para nosotros, primero por supuesto darles la bienvenida a ustedes. Para nosotros es no solamente un gusto, sino un honor tenerlos acá en Venezuela con nosotros. Seguramente muy poca gente sabe que... Que tanto Ana, como Rodrigo, como Gonzalo son descendientes de chilenos. Para nosotros tiene mucha significación el hecho de tener aquí... Bueno, no dudamos en decirlo, a uno de los adignos representantes de esas generaciones que lograron no solamente sobrevivir y superar la diáspora, sino expresarla luego de la manera con muchísima calidad. expresar sus ideales de rebeldía y de necesidad de cambio y de emancipación a través del arte. Esto es una cosa que no siempre se dice, casi siempre nos limitamos a lo estrictamente artístico. Y creo que es justicia comenzar por allí, ¿no? No solamente nosotros que los seguimos desde hace mucho tiempo, que los admiramos profundamente, los admiramos en parte porque han hecho un esfuerzo sistemático por reivindicar sus raíces, ¿no? Entonces no solamente los distingue la altísima calidad artística de su obra, sino también eso que llaman compromiso, ¿no? Compromiso, ahí... Hay un lugar común, el compromiso político, digamos que se ha abusado un poco de la noción de compromiso, pero nosotros, bueno, cuando hablamos aquí, cuando nos referimos a esa expresión, por supuesto lo hablamos en el mejor de los sentidos, reivindicando todo lo que haya que reivindicar justamente de la necesidad de rescatar y de no olvidar nunca nuestras raíces. Ustedes nacieron en Inglaterra, creo, ¿no? Tú naciste en Inglaterra, tú naciste en Estados Unidos, tú naciste en Francia, pero tú estás viviendo en Chile. Los muchachos están, bueno, allá en el sur del Bronx. Además ustedes, muy cercanos a la Revolución Bolivariana, están trabajando directamente con Telesur en inglés, han hecho un extraordinario trabajo de cobertura de las manifestaciones más recientes. Creo que ahorita de último estuvieron en Baltimore, ¿no? Cubriendo las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Bueno, Ana también tiene, además de ser muy activa artísticamente, mantienes como una presencia allí permanente, eres una referencia, pues, ¿no? En cuanto a, tienes una opinión política, una opinión política pública. Eso no es muy frecuente, ¿no? Y al contrario de lo que sucede en algunos casos, que es que una cosa termina obnubilando la otra, creemos que en el caso de ustedes más bien se complementa, ¿no? O sea, creo que habla muy bien de, bueno, de la noción de artista que nosotros igualmente reivindicamos acá. Nosotros vamos a tratar de estar, bueno, invitamos al pueblo de Venezuela a que asista a los conciertos, ya vamos a ofrecer más detalles, van a estar ustedes, ojalá nosotros podamos acompañarlos. Van a estar mañana en Maracay, en el Parque Ferial de San Jacinto, eso creo que va a ser a partir de las 5 de la tarde. Allí van a estar compartiendo más con Luis Lacay, que es una tremenda banda venezolana. Hemos tratado de que compartan con, bueno, con una pequeña representación de lo mejor del talento venezolano. Y van a estar otras agrupaciones también, algunas del Estado de Aragua. Luego, el viernes, vamos a estar en Maracaibo. Eso creo que es a partir de las 8 de la noche, en el casco histórico de Maracaibo. En Maracay y en Maracaibo, además, son presentaciones gratuitas. Y vamos a cerrar el día sábado, a partir de las 7 de la noche, en la Sala Ríos Reina del Terese Carreño. Ahí los va a estar acompañando en Ciclopedia. Nosotros vamos a estar disfrutando de esos conciertos. Los vamos a disfrutar de las prácticas. Nosotros, hay que decirlo, nosotros los invitamos a que nos acompañaran acá, porque los respetamos no solamente como artistas, no solamente por su trabajo artístico, sino como los ciudadanos y las ciudadanas de este mundo que son. Además, comprometidos con las luchas de nuestros pueblos. Bueno, reiterarles una vez más la más fraterna bienvenida. Nosotros estamos muy emocionados porque están acompañándonos acá. y esperamos que su visita a Venezuela, bueno, sea una experiencia lo más grata posible. Yo voy a pasarle de inmediato la palabra a Ana para que comparta con nosotros. Luego van a hablar los muchachos y, por supuesto, luego damos chance para las preguntas de los periodistas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Buenos días? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana María Tiyu. Ana Tiyu, soy de Chile. Y, bueno, agradecer tremendamente la invitación... Así escuchaban entonces al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien mencionaba que los lugares de esta gira serán Maracaibo y Caracas. Los días 11, 12 y 13 de junio en Venezuela se realizarán estos conciertos con estos artistas que vienen a compartir su música y su talento con todo el pueblo de Venezuela. Nosotros con esta información, desde el Teatro Bolívar, retornamos a este contacto informativo. con paparnos también de la cultura venezolana. Así es, Andrea. Los aficionados del rap pueden ustedes dirigirse a donde van a estar esta agrupación chilena. Además, esta cantante, recordamos los días 11, 12 y 13 de junio en las ciudades de Maracay, también en Maracaibo y Caracas. Así es.